La historia del descubrimiento y desarrollo de la electroencefalografía, EEG, comienza en 1874, cuando un pediatra, en aquel entonces sin ningún tipo de curiosidad e interés en temas científicos, observó distintas variaciones en las corrientes cerebrales, las cuales se incrementaban en estados de sueño y desaparecían después de la muerte. Su nombre era Richard Caton, quien usó un galvanómetro reflector para proyectar las ondas cerebrales sobre las paredes. Caton publicó sus observaciones en el British Medical Journal en 1875, pero nunca dio continuidad a su trabajo, ya que prefirió concentrar sus esfuerzos en su carrera política. El tema de las ondas cerebrales permaneció sin investigarse hasta 1890, cuando tres científicos con laboratorios en Cracovia, Viena y Yarkov, confirmaron los hallazgos de Caton. De estos tres, Adolf Beck merece una mención especial. Al tratar de localizar las modalidades sensoriales de la corteza cerebral mediante estimulación eléctrica y sensorial, no sólo encontró respuestas evocadas, sino también fluctuaciones espontáneas de los potenciales cerebrales. En sí mismo esto fue un gran avance, pero Beck también reportó la disminución en la amplitud de estos potenciales durante la estimulación sensorial, así como el cese en las fluctuaciones de las ondas eléctricas como consecuencia de la estimulación aferente. Beck fue el primero en describir dos elementos esenciales, la desincronización de las ondas eléctricas después de la estimulación y los potenciales evocados posteriores a la estimulación sensorial. Dieciocho años después, en 1908, un galvanómetro de hilo, también conocido como galvanómetro de Eindhoven, llegó a las manos de Vladimir Pravdikneminsky, un joven científico en Kiev. Pravdikneminsky comenzó sus experimentos con este equipo, descubriendo corrientes de acción en el sistema nervioso central de una rana, así como fluctuaciones eléctricas espontáneas en el cerebro de un perro mediante medidas eléctricas no invasivas. Los hallazgos de su investigación fueron publicados en dos revistas científicas de alto impacto en 1913. Sin embargo, tuvo que pasar la mayor parte del resto de su vida evadiendo la persecución y sentencia de muerte en los gulags de Stalin. Hasta ese momento nadie se atrevía a medir las variaciones eléctricas del cerebro humano, pero en 1924, un valiente psiquiatra en llena lo hizo. Experimentando en el mismo, su hijo Klaus, y en otras personas, Hans Berger registró los primeros electroencefalogramas en humanos, o EG, descubriendo inicialmente los ritmos alfa. Sin embargo, sus dudas hicieron que pospusiera la publicación de sus observaciones durante cinco años. Cuando finalmente publicó sus primeros resultados en Das Elektrenkefalogram en 1929, fue ridiculizado y se burlaron de él, siendo su descubrimiento tratado con una mezcla de incredulidad y desprecio. Tomaría otros ocho años antes que sus hallazgos fuesen confirmados por dos científicos británicos, Edgar Douglas Adrián y su colaborador, Brian Matthews. En ese entonces, los nazis se habían tomado el poder en el país de Berger, razón por la cual fue marginado e inhabilitado para avanzar en su investigación. Hans Berger se suicidó en 1941. Edgar Douglas Adrián y Brian Matthews no sólo confirmaron los hallazgos de Berger, también hicieron otros importantes descubrimientos en el tema de capturar la actividad nerviosa. Estos hombres fueron superestrellas de la ciencia. Adrián ganó el premio Nobel en 1932, y Matthews fue un ingeniero brillante, quien inventó dos elementos importantes de la tecnología, el oscilógrafo de Matthews para capturar la actividad nerviosa y el amplificador diferencial, utilizado para el registro de la actividad eléctrica en sistemas biológicos. Mediante el uso de este equipo emplearon un parpadeo visual en varias frecuencias para inducir actividad alfa en la misma frecuencia. Describieron también la frecuencia que seguía a la respuesta cerebral en el eje, la cual formaría las bases de muchas aplicaciones de entretenimiento audiovisual. Mientras tanto, en Estados Unidos, la primera publicación sobre eje provino de Herbert Jasper y Leonard Carmichael en 1935, seguida por el trabajo de un hombre bastante rico e inteligente que construía su propio laboratorio en Tuxedo Park, atrayendo grandes científicos como Einstein y Heisenberg. Su nombre era Alfred Lee Loomis y, como Berger, realizó experimentos con su propio hijo. Estaba interesado en el eje en estado de sueño y describió los usos del sueño por primera vez. Esto sería más tarde fundamental para la comprensión de los mecanismos de funcionamiento de la neurorealimentación basada en ritmo sensorio-motor. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, Loomis donó su equipo de eje al grupo de Hallow Bill Davis de la Escuela de Medicina de Harvard y reorientó su atención al desarrollo de tecnologías que finalizarían la guerra cinco años después. Debemos mucho a estos pioneros del eje. Sin ellos, nuestro conocimiento del cerebro sería severamente limitado. Para más información visite brainclinics.com